Bueno, uno de los grandes problemas que tratamos de resolver cuando decidimos montar la Fundación en el año 2001 era a quien copiábamos. Entonces, por nuestra formación decidimos que había que copiar a Estados Unidos y miramos qué se hacía en Estados Unidos. Y en Estados Unidos entonces existía la BBB Wise Giving Alliance y les copiamos a ellos. Le invitamos a uno de los directores a que viniese a España, estuvo tres semanas con nosotros, nos enseñó lo que se hacía y a continuación iniciamos el proceso natural que es adaptar lo que ellos hacían a la situación española. Y uno de los grandes cambios, que ya lo ha anunciado Ana, uno de los grandes problemas es la información pública. En Estados Unidos y en muchos países de Europa la información pública sobre el sector, sobre las ONGs, la Charity, es excelente. Entonces, el planteamiento que se puede hacer desde el punto de vista del evaluador tiene una línea. En España la información pública es muy regular y además de que es muy regular es muy difícil acceder a ella. No sé si habéis tenido la experiencia, pero si uno va a pedir al protectorado o algún ministerio información sobre una asociación es visto con sospecha. Entonces, es muy difícil. Nosotros nos planteamos que teníamos que empezar por contar con el sector y de hecho el 95% de la información que nosotros tenemos es información que nos da, nos dais vosotros, nos dais las ONGs y sobre la que trabajamos. Con lo cual, son dos problemas distintos. El problema de Estados Unidos, cómo lo enfocan ellos es una cosa y cómo lo enfocamos nosotros es otra. De todas formas, hacemos lo mismo. Tratamos de evaluar al sector. Y en Estados Unidos hay hoy Charity Navigator empezó en el año 2002. BBB Wise Giving Alliance estaba previamente. Hay dos modelos bastante distintos para hacer lo mismo. Charity Navigator es una organización que lo que hace básicamente es tratar datos, datos públicos y con un tratamiento muy sofisticado hasta el punto de que informan sobre 200.000 ONGs. Wise Giving Alliance tiene también esos datos, pero los trata de otra forma distinta, un poco más parecido a lo que hacemos en Europa y los trata con un nivel de análisis de profundidad un poco mayor que el Charity Navigator. Charity Navigator tiene, me parece que 11 millones de visitas anuales a la web. El BBB Wise Giving Alliance tiene más de dos millones. En la Fundación Lealtad tenemos 200.000 visitas. Y es verdad que nosotros solo somos 40 millones y ellos son 400, o sea que tampoco está tan mal. Pero bueno, entonces vamos a hacer, os hago unas preguntas y vosotros las contestáis acordándoos de que hablamos para el público, no para el que pregunta, el que pregunta es irrelevante. Ok, first question. How is the sector? Mi primera pregunta sería, ¿cómo es el sector de las ONGs en Estados Unidos? Primero Art y después Michael. Bueno, creo que el sector de las ONGs sigue creciendo. Vemos que hay cerca de 70.000 organizaciones nuevas que se fundan anualmente. Y hay un interés creciente entre algunos segmentos de donantes de respaldar a estas organizaciones. Hay algunos nuevos avances. Estamos viendo que hay nuevas empresas benéficas que están surgiendo, que se denominan híbridas. Es decir, tiene una parte de empresa y una parte de organización benéfica. Y están creando unas dinámicas interesantes en el sector. Además, lo que yo consideraría ver entidades fiscales que permiten poner un dinero en unos fondos de asesoría de donantes que están creciendo enormemente en Estados Unidos. Hay un cierto debate en torno a esto sobre el valor, sobre su utilidad. Pero, en general, yo diría que nuestro sector crece. Sin embargo, si hay algo que nos preocupa, es algo que Burkhardt creo que fue quien lo mencionó en el caso de Alemania, es que estamos viendo que hay un número cada vez más reducido de personas que están donando a las ONGs. Independientemente del hecho de que el dinero que reciben estas organizaciones no deja de aumentar, pero el número de personas que donan estas sumas está reduciéndose. Estamos viendo una reducción drástica. Estamos cerca de un 49% de las familias que donan a las ONGs. Es decir, ha habido una fuerte caída y estamos intentando ver a qué se debe o qué podemos hacer al respecto. Gracias y buenos días a todos. Estamos hablando desde el mismo país, así que voy a intentar dar una respuesta ligeramente diferente de lo que ha dicho Art, porque estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado. Una de las cosas que hemos mencionado es esta cuestión de la fiscalidad. Hay que destacar la transparencia. Hay cada vez más ONGs en Estados Unidos, porque cada vez es más fácil fundar este tipo de organizaciones que la mayor parte de las ONGs en Estados Unidos son bastante reducidas. Y al igual que ocurre con las startups, el 80% de ellas tienen que abandonar en los primeros cinco años. Así que hay muchas buenas intenciones, mucho dinero que se está inyectando en el sector, pero que realmente no necesariamente da lugar a organizaciones de larga duración ni a mejoras en nuestra labor. Como evaluadores es difícil saber cómo podemos evaluar a una organización en sus dos primeros años de vida. Y este es uno de los retos que nos encontramos. En relación con lo que se comentaba antes en las mesas redondas anteriores, y realmente me gusta mucho este punto de encuentro en que las organizaciones, las empresas se están volviendo cada vez más sociales y al mismo tiempo las ONGs se están volviendo más tipo corporaciones. Y que es algo que tienes que decir con mucho cuidado, porque puede ser un poco controvertido, un poco polémico. Pero lo que sí es cierto es que ahora estas responsabilidades de las que antes se ocupaban son las ONGs, se están convirtiendo en responsabilidades de todos. Cuando hablamos de la confianza, vemos que la falta de confianza que tenemos en nuestro gobierno, en el caso de Estados Unidos, significa que cada vez más nos volcamos hacia las empresas como una forma, y a las ONGs como entidades que son capaces de cambiar nuestra situación, de mejorar nuestra situación. Y este es un factor importante. Otra tendencia que se observa es que a partir del COVID y con el aumento de las cuestiones de la justicia social, de las cuestiones raciales, todas esas cuestiones que estamos afrontando en Estados Unidos, están trasladando la atención hacia organizaciones más pequeñas, basadas en entornos más reducidos, también de minorías que están poco representadas en Estados Unidos. Y para nosotros esto es un nuevo foco de atención como evaluadores. ¿Cómo podemos poner el foco en estas organizaciones que han permanecido invisibles hasta ahora? Porque cuando ha habido algunas organizaciones que han sido líderes en mi sector, nuestra organización se creó para evaluar a las ONGs más importantes de Estados Unidos, pero actualmente hay más de 50.000 organizaciones con unos ingresos que están en torno a 250.000 dólares estadounidenses y por debajo. Y esto no lo habríamos podido hacer antes dentro de la organización. Conseguir que las organizaciones más pequeñas entren en este baremo de confianza es algo que consideramos muy importante. Vamos a cambiar de área en este momento a otro tema muy importante. Michael, vosotros hacéis rankings y nosotros no hacemos rankings. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estos rankings? Michael, no sé si quieres empezar. Bueno, por supuesto, sí. Los rankings, creo que es importante destacar que los hacemos y no los hacemos. Irónicamente, tenemos un sello evaluador de la confianza, analizamos cada uno de estos valores de forma numérica y después de estas puntuaciones utilizamos cuatro ámbitos, utilizamos unas métricas de asunción de responsabilidad, también tenemos la evaluación de si hay un plan, es un poco o muy parecido a lo que veíamos de los estándares. También tenemos el interés para la comunidad y las prácticas internas relacionadas con el uso del feedback de los beneficiarios, con las prácticas de inclusión de la variedad cultural, de la diversidad cultural. Y también estamos estudiando el impacto y los resultados. Cada una de estas áreas tiene una puntuación dentro de su subcategoría y después se ponderan para tener una puntuación global. Esto nos permite establecer unos puntos de referencia y hacer unos análisis comparativos. También esto genera una serie de conductas, de comportamientos y esto puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, cambiamos una parte fundamental de nuestras puntuaciones que tenía que ver con los gastos generales y inicialmente, desde el principio, lo que hacíamos era valorar la menor demanda de gastos generales y empezó a ser una especie de competición porque las ONG sabían cómo moverse por el sistema y llegaban a depurar, a optimizar todo esto de forma que ponían demasiado hincapié en esa zona y al final el resto de los aspectos de la organización quedaban un poco desprotegidos. Así que lo que hemos hecho ha sido cambiar esta visión. Ahora hemos fijado un sistema por el cual tienen que llegar a un 70, a una puntuación de 70. Si llegan a 90, por ejemplo, no les beneficia en absoluto. Y esto también está orientado a defender los principios porque vale que lo estén haciendo bien, pero tienen que parar en algún punto y dejar de centrarse tanto en algunos aspectos porque esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, los cambios de comportamiento que podemos generar con estas puntuaciones. Creo que una de las mejores formas de plantear esta conversación es centrándonos en nuestra historia como una organización. Yo quiero retrotraerme a cómo se fundó esta organización, cómo se fundó esta organización alrededor de 1910, 1915. En aquel momento formamos parte de otra organización que lo que hacía era elaborar informes sobre la conducta de las empresas. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, las personas querían información también sobre las ONGs que formaban parte de esos esfuerzos de reparación después de los efectos de la guerra. Y lo que empezamos a hacer entonces es hacer informes sobre la información obtenida de la documentación. Recopilábamos información sobre la gente que participaba, qué actividades estaban desarrollando. No había un ranking, no había ninguna métrica sobre los estándares. Nos limitábamos a publicar información de estas organizaciones para que las personas pudieran saber qué es lo que ocurría con estas organizaciones. También, si alguien nos pedía información sobre una organización, intentábamos responder. Años más tarde, diría yo que unos 50 años más tarde, nos dimos cuenta de que el sistema de Better Bureau, de esta organización superior, no funcionaba. Lo que se hacía era valorar el rendimiento de una empresa basándose en las quejas que había habido de esta empresa. Pero en realidad, como todos sabéis, no recibimos demasiadas quejas sobre las ONGs porque las personas no saben de qué quejarse. Nosotros no tenemos este tipo de colaboración con ellos. Así que, para poder hacer algún tipo de análisis de una organización y de su trabajo, lo que teníamos que hacer era adaptarnos y crear una serie de estándares que nos permitieran comparar las actividades de las distintas ONGs. Este fue el origen de los estándares, de nuestra metodología basada en estándares. Y hay que recordar que en aquel momento no teníamos acceso a información que estuviera disponible públicamente. Toda la información de la que disponíamos venía directamente de las ONGs. Así que nuestro sistema fue creciendo sobre unos ciertos principios, como que teníamos que tener unas relaciones con las ONGs, teníamos que desarrollar unos estándares en colaboración con el sector de las ONGs y todas aquellas personas interesadas en esta labor, como los donantes. Teníamos que hacer evaluaciones, que tenían que indicar qué es lo que estaban haciendo bien con respecto a estos estándares y qué cosas no funcionaban tan bien con respecto a esas normas. También hay que tener en cuenta el hecho de que no había información pública abundante y el sistema fue evolucionando. A medida que pasó el tiempo, intentamos ir mejorando este aspecto y nunca nos centramos realmente en lo que era la escala. Siempre quisimos centrarnos en la organización, en los aspectos que realmente interesaban más al público. Y este era nuestro objetivo principal, sigue siéndolo a fecha de hoy. Y dado que nuestro trabajo implica la recopilación de información directamente de las ONGs, dedicamos mucho más tiempo del que nos gustaría en ocasiones a trabajar con las ONGs para recopilar toda esta información y dedicamos tiempo también a verificar la información que nos proporcionan. Debido a este hecho, también nos resulta difícil ampliar nuestro trabajo. Tenemos que centrarnos en las organizaciones que son más visibles, que están más de cara a las personas siempre que utilicemos esta metodología. Tengo que decir que los estándares son tan claros, se publican y aunque las organizaciones no pasen por este proceso de evaluación, sí que saben cuáles son estos estándares y pueden utilizarlos en su forma de operar. Además, los donantes los pueden ver también y les permiten saber qué hay que preguntar a las organizaciones cuando se haga una evaluación. Desde nuestra metodología, que está basada en los estándares, consideramos que es una buena forma de trabajar. Actualmente, estamos viendo cómo podemos modificarlas para asumir o incorporar nuevas cuestiones que están surgiendo. Creemos que los dos sistemas que tenemos en nuestro país funcionan, se complementan muy bien. Cuando las personas buscan una evaluación basada en los estándares, saben dónde tienen que acudir. Si lo que prefieren es una especie de valoración o de ranking, pueden que aproveche todo el sistema de ranking. Y tengo que felicitar a Michael por el trabajo que elaboran desde Charity Navigator. Y creo que es bueno que los donantes puedan recurrir a estos dos sistemas, al de Michael y al nuestro. Lo que nosotros fomentamos es una mayor transparencia, una mayor confianza, y es importante que estos dos sistemas funcionen. Y tengo que decir, sería interesante si pudiéramos recibir más dinero. Así que si alguien tiene dinero que nos podáis dar, podríamos hacer mucho más si tuviéramos más fondos. Y esto aplica a las dos ONGs. Aunque nosotros evaluamos a las ONGs, también somos ONGs nosotros mismos. Ay, el dinero siempre es un problema. Bueno, vamos a volver a esta cuestión. ¿Qué pensáis que las ONGs, cómo se valora el... prefieren uno de los dos sistemas, les gustan los dos, ¿cuál es vuestra experiencia en este sentido? Empiezo yo. Bueno, yo creo que en el entorno actual a las ONGs les interesan los dos. Si vas a un sitio web en concreto, puedes ver que tienen el sello de Charity Navigator y el de BBB, Wise Giving Alliance. Creo que están buscando las formas de demostrar a los donantes que son organizaciones de confianza. Si ves nuestra web, yo hago entrevistas en vídeo con las ONGs y al final de las entrevistas siempre les pregunto por qué estáis inmersos en este proceso. Y siempre me dicen porque creemos que es importante para nuestros donantes. Es importante que vean que somos transparentes, que no tenemos nada que ocultar. La respuesta cortada serían los dos. En la realidad, hay que remontarse a que tenemos cerca de un millón seiscientos mil ONGs en Estados Unidos y tienes que diferenciarte como ONG, tienes que demostrar que te mereces la confianza. Esta es la forma de recibir apoyo. Cuanto mejor lo hagas, mejor podrás articular el valor, el impacto que estás generando en el mundo y esto te da más posibilidades de obtener gente que te respalde, donantes y que puedas seguir adelante con tu labor. Si veis nuestra web, tenemos la acreditación BBB, hemos pagado por tenerlo y tenemos nuestro propio sello también porque nos hemos valorado. Y también tenemos un sello de transparencia. Es algo importante. A la gente le importa esto. Una buena pregunta sería si en España las ONGs estarían interesadas en ambos sistemas. Quizás esté equivocado, pero yo creo que aquí todavía no estamos preparados para los rankings, para las puntuaciones. Pero bueno, habrá que verlo. Otra cuestión, otra pregunta. ¿Qué es mejor para el donante? ¿Qué sistema es mejor para el donante? Vosotros dais información sobre cerca de 200.000 ONGs y tenéis algunas organizaciones más destacadas. Al final, tenéis más de 11 millones de visitas a vuestra web y tenéis como 150.000 organizaciones con vuestro sello, más de 2 millones de visitas. Parece que estáis destinando vuestros recursos, Michael, en más información y vosotros más en el análisis. Vosotros ambos hacéis las dos labores, recopilar información y hacer más análisis, pero digamos que dedicáis cada uno más fondos o recursos a un aspecto o a otro simplemente por diferenciarlos. ¿Cuál creéis que es la metodología que funciona mejor para los donantes de cara a las ONGs? Quizás hay una diferencia entre los donantes institucionales y los individuales. Esa sería mi pregunta. Michael, si quieres comenzar. Creo que un elemento clave de lo que es nuestro foco principal en Charity Navigator es hacer que sea fácil de entender para todo el mundo nuestro enfoque. Yo vengo del mundo de la tecnología, lo utilizo para el cambio social y tecnológico y tenemos acceso a grandes cantidades de datos de la fiscalidad de las ONGs y otro aspecto es que estos expedientes fiscales ahora son electrónicos, pasan por la administración pública y antes, hace 20 años, copiábamos a mano los formularios que habían cumplimentado las ONGs y ahora absorbemos toda esta información, automáticamente les aplicamos algoritmos y todo esto nos ha permitido tener un alcance más amplio. Cuando empecé en Charity Navigator habíamos dado la certificación a unas 80 organizaciones y esto hace años de esto. Yo, nosotros, si estamos dando un sello a 8.000 organizaciones, ni siquiera llegamos a un 5% del total, realmente no será, no podría ser que estuviéramos haciendo, causando un perjuicio al sector, más que lo contrario. Otra cuestión que era importante era como, era que los formularios fiscales, la información fiscal es interesante, pero realmente no te muestra lo que está, lo que consigue realmente las ONGs. Pero bueno, estoy desviándome un poco de tu pregunta, pero voy a volver a responderla. Nosotros intentamos satisfacer a muchos donantes y lo intentamos ayudarlos a encontrar una organización decente para los usuarios que acuden a nosotros. Lo que nos interesa ver es para qué nos utilizan, para qué utilizan nuestro sitio web y nuestro estudio de la conducta de los donantes es que están interesados en los detalles más profundos. Esto lo pueden obtener de nuestro web y muchos quieren saber que la organización que ya conocen realmente está bien y dame unos parámetros básicos que me permitan validar esta organización. Así que hemos visto que es importante tener este alcance amplio mucho de este trabajo se hace automáticamente y mucho está determinado por los propios donantes. Por ejemplo, pueden votar por una organización que no hemos cubierto ya porque parte de la puntuación del ranking se hace automáticamente y esto es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Pero lo más interesante y los conjuntos de datos más interesantes proceden de las propias ONGs o nos las procede proporciona un tercero que incorporamos a este proceso. No sé si esta ha sido una respuesta certa a tu pregunta. Te lo he intentado. Estamos siempre empujando Realmente estamos subiendo una bola de nieve en una colina porque por un lado se dona por un tema puramente emocional quieren quieren donar a otros. Entonces cuando se formula esa pregunta ¿qué es lo mejor para los donantes? Es difícil responder a la misma porque la mayor parte de nosotros donamos no porque nos lo impongan o que Michael o yo aboguemos por ello o se lo digamos sino porque algo se les remueve y es algo más emocional que otra cosa y cuando estamos viendo los recursos creo que ya tienen una predisposición a donar. y quieren realmente tener esa garantía pero a veces solo hay un segmento ínfimo de la población de donantes que utilizaría cualquier recurso antes de hacer una donación y por ese motivo nosotros creemos que lo que nosotros hacemos en nuestra tarea es tan importante reviste tanta importancia porque habla de esos llamamientos a la captación de fondos porque hay personas solo y no lo escucharán ese llamamiento solo lo basan su decisión en ese llamamiento y nosotros como evaluadores creemos que es importante brindar importancia a esos llamamientos y que realmente no sean confusos o que haya una falta de información o una promesa que realmente la organización no va a poder proporcionar porque eso es realmente lo que mayor importancia le dan en segundo lugar aunque haya un grupo de ciudadanos que utilicen esta información que proporcionamos para tomar sus decisiones la realidad es la siguiente las organizaciones son la fuente no son los evaluadores sino son las propias organizaciones lo que mueve a los donantes y tenemos que seguir fomentando un buen un buen comportamiento por parte de las organizaciones y esa es la situación en la que nos encontramos hoy nosotros también tenemos nuestro propio donor trust report L.B. Castro por favor ponte de pie uno de los miembros del consejo de rectores del ICFO que se hace cargo del informe donor trust report para saber bueno cómo se plantean unos la confianza las organizaciones tanto en Estados Unidos como en Canadá y de esos informes se desprende que hay una cierta consistencia a la hora de bueno pues aportar a este tipo de organizaciones siempre ha sido a lo mejor una una sugerencia de un pues un conocido un familiar pero nosotros tenemos que esforzarnos para que no tengan que leer nuestro informe no simplemente que confíen en esas organizaciones buena respuesta muchas gracias fundación lealtad cuando nosotros explicamos todo esto empezamos con esta idea nuestra idea consistía en proporcionar información a los donantes en general al público en general de donantes sin embargo pues no no contábamos con información pública de carácter sensible es decir esa información se podía revelar y entonces empezamos a analizar y escrutinar en cierta manera toda la información proporcionada por las organizaciones y después de ya 21 años sí que vemos que hay pocas visitas a la página web y a los donantes más normalizados no conseguimos afectarlos pero sí que realmente a las grandes organizaciones corporaciones sí que hemos tenido un impacto con las empresas es no sé si la pregunta es si deberíamos seguir haciéndolo deberíamos cambiar lo que estamos haciendo sé lo implicada que es esta pregunta espero que puedan responder a la misma todo depende de la situación del país porque en Estados Unidos solo hay una donación por parte de empresas que ascienda a un 5% es una cifra ínfima no sé cuál es la situación en España pero las compañías prácticamente son totalmente irrelevantes en materia de donaciones con lo cual la gran fuente son los donantes individuales los particulares queremos influenciar todo aquello que hacen y sí que estamos de manos atadas porque realmente no somos grandes empresas con medios de comunicación no somos la CNN no tenemos acceso a pues publicidad o no nos podemos publicidad publicitar como quisiéramos estamos limitados pero cuando analizamos el impacto que podemos producir sobre la comunidad de donantes hay que empezar con las propias organizaciones las organizaciones sin ánimo de lucro las ONGs tienen que cambiar entonces no nos tendrán que preocupar los donantes no si nos preocupan si las organizaciones no están haciendo lo que deben y y dar la cara con respecto a su público a sus donantes ese desafío estará ahí siempre perenne nunca nos vamos a poder publicitar como quisiéramos o abogar por estas campañas en nuestros países nunca va a haber una campaña de bueno pues una causa de de derechos civiles en nuestros países pero si podemos trabajar con las organizaciones intentar presionándoles presionarles para poder producir un mejor impacto para que puedan proporcionar la información necesaria a su público donante y sobre todo tratarles de forma justa entonces sí que podremos producir ese impacto tan deseado permítanme remontarme unos años atrás porque nosotros creamos una especie de herramienta para los donantes nuestro fundador era uno de los principales donantes y entonces bueno conocía a la perfección Morningstar y entonces decidió crear Charity Navigator con dos excepciones nunca se cobraba a la organización ni a los donantes entonces con Charity Navigator se evitaba cualquier tipo de conflicto de interés y era como el espejo de Morningstar pero en nuestro sector y se centraba en el público en los donantes y eso ha estado en vigor durante los últimos 21 años que llevamos operando hicimos un proceso de planificación estratégica como hace cuatro años aproximadamente donde hemos analizado una vez más a ver cuál es nuestro público objetivo porque parecía que fueran tanto las organizaciones como los donantes y es entonces cuando parecía que tuviéramos que elegir entonces utilizamos el método para nosotros mismos y para medirnos en base al mismo entonces elegimos al donante a los particulares y lo hicimos de forma muy consciente también mediamos a ver cuántas personas hacen uso de nuestras calificaciones o sea todos los ratings que nosotros utilizamos tienen que aportar valor a la ciudadanía no sólo para nosotros internamente eso fue muy importante nos ayudó mucho en esta fase y por otro lado otro de los aspectos que quería compartir lo que hacemos es porque todos queremos crear un mundo mejor y como ha dicho tan eloquentemente el ART las donaciones por parte de fundaciones corporativas o de empresas directamente son una parte ínfima realmente queremos influenciar donde se puede influenciar en financiación por ese motivo nos centramos tanto en los donativos y menos del 50% de las familias estadounidenses donan y eso es un problema en gente porque eso es un problema incluso existencial porque igual tenemos que cambiar el foco y trabajamos muy al unísono con lo que hacen nuestros colegas en Alemania contamos con un sistema de asesores BBB también lo hace si algo va mal es un sistema también muy interesante los medios de comunicación tocan la puerta y sobre todo en Estados Unidos quieren bueno pues salpicar con esas historias cuando de repente hay un escándalo en este tipo de organizaciones y es una pena muchas veces me han pedido que salga a los medios porque ¿cómo te puedes proteger o cómo puedes evitar esos escándalos o los timos de las organizaciones? pero esto es una parte ínfima la idea es contar con un sistema que proteja y vele por la integridad del sistema y eso también nos permite avanzar también los medios de comunicación se comportan del mismo modo en España por desgracia y nos quedan dos últimas preguntas una mía y las del público ¿cuál es el papel de las redes sociales Twitter, Facebook, Tik Tok en vuestras organizaciones? Estamos mejorando poco a poco intentando proporcionar información adecuada en las redes sociales pero de reconocer que estamos en una fase muy incipiente intentar hacerlo bien o entender cómo podemos hacerlo adecuadamente y no sé si muchos acuden a las redes sociales para este motivo porque en Twitter es donde todas las celebrities y los famosos ponen imágenes de ellos mismos Facebook es un reducto para aquellos que no saben ni qué hacer con su tiempo y si me pongo una foto de mi mujer y yo aquí en España miles de likes pero si pongo un post de una organización sin ánimo de lucro un like entonces parece que sí que están ganando peso pero realmente realmente hay que tener mucha cautela con la presencia en redes sociales no sé si la podremos utilizar en beneficio específico no sé en este momento es debatible pero podemos intentarlo y por último creo que el mayor impacto con los donantes es nuestro nuestro sello de es decir nunca vienen a la web para ver el informe sino para ver el logotipo el sello de certificación y ese es el mayor impacto que nosotros tenemos en nuestra página web siendo concisos hay que encontrar aquellas personas donde quiera que se encuentren entonces utilizamos cualquier medio cualquier red social que esté a nuestro alcance nuestro primer TikTok lo publicamos el año pasado perdón el mes pasado o sea que 2023 es nuestra apuesta a largo en TikTok no puedo deciros mucho a la materia pero buscadlo Charity Navigator en TikTok Facebook Twitter lo hemos utilizado o sea queremos que la información fluya allá donde esté el público que nos interese entonces yo tengo muchas opiniones con las distintas redes sociales pero bueno la trasladamos pero también ese es por el sello por la información que proporcionamos a través de las redes el público muy buenas un tema que preguntan os lanzo las dos preguntas que han un momento que se ponga un segundo vale os lanzo las dos preguntas que han llegado desde el público hay más temas algunos se han contestado a lo largo de la charla el primero es en relación con la formación a los donantes es decir podemos hacéis algo en relación con dar consejos tips que el donante entienda cómo trabajan las ONGs para la hora de seleccionar pueda entender también mejor la información que generáis y la segunda está relacionada con el futuro de las nuevas tendencias las donaciones en criptomonedas en España hemos visto organizaciones que hacen eventos en el metaverso eso es solo para unos pocos donantes y unos pocas ONGs ese es hacia donde tenemos que ir un poco las nuevas tendencias habéis hablado de redes sociales también pero dando un salto más en esos temas si no te importa empieza tú con la primera pregunta no la segunda pregunta con las criptomonedas y la primera la formación sí educar a los donantes hay una cosa en la comida que es picotear comer en condiciones o un primero segundo y tercero entonces nosotros ¿qué hacemos? damos un picoteo picoteo a los donantes luego una comida y al que quiere ahondar se le da un primero segundo y postre está toda la información en la en la página web si si tienes interés te puedes pasar una semana leyendo aquellos no tan curiosos pues picotean y ya está entonces hay que formar es importantísimo formar a los donantes pero o sea es que no quieren que les formes les eduques en nada les enseñes ni entrenes no es algo que viene de lo más profundo de sus sentimientos con respecto a los donativos en criptomonedas es como las redes sociales y la idea es recibir pues financiación de la mayor parte de canales diversificar las fuentes entonces yo no me cerraría a las distintas tendencias en auge creo que hay ahora una especie de donativos híbridos entonces en Charity Navigator que para mí ha sido muy interesante yo era director de sistemas en Microsoft vivía una vida completamente diferente antes de entrar en Charity Navigator pero realmente esa es la forma de innovar no solo es una aportación financiera sino dar tu activo humano es decir con una remuneración mucho más baja pero por el trabajo que hacen a cambio entonces esto lo están haciendo muchas empresas lo están mejorando lo están haciendo bien de hecho no solo mejorando es decir cómo podemos aprovechar todo esto para cambiar el mundo y para los evaluadores va a ser muy difícil cuando haya ciertas zonas grisáceas en el mundo y lo que se mida no es tan fácil de definir o sea sin ánimo de lucro gubernamental organizaciones en la parte de formación a los donantes hacemos lo que podemos todas las semanas publicamos el wise giving Wednesday los miércoles hacemos todo el lanzamiento al mailing masivo y creemos que o esperemos que sea útil esa publicación que hacemos semanal y esperemos que los donantes puedan entenderlo y disfrutarlo hay una suscripción the heart of giving es un podcast que hago yo todas las semanas si os podéis suscribir porque nos reunimos con los directores generales de alguna organización y nos explican en esa ONG que es lo que están haciendo en ese podcast es una entrevista y es como nos explican qué les ha llevado a realizar ese trabajo qué es lo que les funciona o lo que no entonces es la forma que tienen los donantes de conectar con los directores de estas organizaciones que son tan invisibles porque nadie busca este tipo de entrevistas pero nosotros sí lo organizamos cada semana y también hacemos vídeos con este tipo de entrevistas con los directores generales de otras organizaciones sin ánimo de lucro la idea es intentar comunicar en la mayor parte de medios posibles donde se encuentren como ha dicho Michael donde quiera que estén donde les podamos aportar esos contenidos que les interesen con respecto a las criptomonedas yo he de reconocer lo siguiente hace cinco años empezamos a andar en materia de blockchain la verdad la verdad que empezamos a abrir las puertas a la tecnología pero no tanto a las criptomonedas para mí las criptomonedas es una mera distribución de información mediante una fuente protegida que es el blockchain pero no tanto a las criptomonedas pero como ya sabréis las criptomonedas fueron ya sabéis que son la temática más candente de los últimos años y entonces yo creo que hay que alcanzar un equilibrio entre entender qué son las criptomonedas sabemos cuál es ese aspecto tan especulador de las criptomonedas y es real ojo y por otro lado vemos su aportación más o menos realista con la tecnología podemos hacer innumerables tareas pero con la tecnología se puede hacer enormes bondades pero es cierto que las criptomonedas tienen un carácter muy especulador y para algunos se les ha dado de las mil maravillas y para otros no tanto entonces si nos centramos en la tecnología nosotros tenemos keepsafely.io ha sido el primer portal de donativos en el blockchain la tecnología funciona de las mil maravillas pero es una forma extraordinaria también has hablado del metaverso nosotros también tenemos propiedad en el metaverso donde se puede asistir y se puede tener una reunión virtual en el metaverso donde entonces donde se ven todas las herramientas todas las actividades que realizamos y seguro que me podéis ver aquí pero si estáis interesados nos podemos conectar con otros miembros en el metaverso muchas gracias a ambos antes de cerraros quería agradecer a ti en concreto a vosotros porque nos invitasteis hace ya 12 años y la verdad que fue una ocasión extraordinaria y realmente pues gracias por haber organizado esta sesión tan interesante me gustaría dar la enhorabuena a Ana y al resto de su equipo por esta sesión tan interesante y Patricia Roda ojo que ya la veo aquí hola también un miembro importante de la organización muchísimas gracias gracias y os merecéis un aplauso mayúsculo gracias gracias gracias